... Buenos días, pues finalizamos este año 2023 haciendo un balance yo creo que súper positivo... ...en este lugar donde hemos vivido tantos y tantos buenos momentos... ...y que finalizamos con este que es uno de los más divertidos... ...donde pues compartimos estas campanadas, estas precampanadas... ...que nos anticipa pues que cerramos este año 2023. La verdad es que son muchos los momentos emotivos, emocionantes, familiares... ...y también muy personales porque aquí se vive lo que es una familia. Aquí somos muchas las personas que compartimos muy buenos momentos... ...pero yo creo que es un poquito más que compartir esos momentos... ...y es esa afinidad, ese dar la mano a esa persona, esa sonrisa... ...que te echan los usuarios también del centro de mayores... ...y todas las personas que por aquí tienen el gusto de pasar. Seguiremos trabajando para ampliar esta familia... ...para que cada día nos sintamos identificados un poquito más los unos con los otros... ...y formar, como decimos, pues que de esta casa municipal... ...que sea el hogar de muchos y muchas de nosotros y de nosotras... ...y de todo aquel que lo quiera compartir. Os dejo con Domingo Pliego que es el presidente y al cual le agradezco aquí públicamente... ...también por la labor que se hace, porque sin ellos también sería aún más difícil... ...llegar a todo este tipo de personas y lógicamente organizar tantas actividades... ...y tantas actividades que se realizan. Buenos días, pues como dice María del Mar, aquí como cada año celebramos las precampanadas... ...nos tomaremos la uva y una copita de sidra y vamos a ver si creamos el compromiso... ...de que el año que viene estemos todos otra vez aquí, que sería lo mejor, ¿verdad? ...porque es que ya el año pasado ya estuvimos, yo creo que todos y vamos, mientras siga así... ...seguiremos contando con todos, será un placer ver aquí a los mismos del año pasado... ...que seguimos aquí duros, así que le damos la felicitación a todos y a ustedes también... ...feliz año y que sea lo mejor para todos y muchas gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!